dos jugadas que le pueden salir muy caras al oficialismo y que vamos a explicar en estos 12 minutos de este capítulo de donde se cae el show plataforma menor hermana de impolíticamente correcto el otro canal de aneo de santos y foco público señores le han retirado la escolta al general guzmán fermín quien fue el director de la policía nacional en el periodo 2007 2010 uno de los directores de policía más polémico a su paso por la jefatura le apodaron el cirujano en fin era un hombre de mano dura implacable ante la delincuencia es también ingeniero mucha gente no sabe eso entonces el general guzmán fermín es una persona muy cercana a leonel fernández leonel por ejemplo despacha con guzmán fermín eso es eso no eso no es secreto en este país por lo tanto cuando usted habla de quitarle la escolta a guzmán fermín amén de que es un acto imprudente tiene que verse también en un contexto político contra como como una represalia contra una figura influyente que ha dicho o ha colgado cosas delicadas en estas últimas semanas en sus redes sociales que apuntan a un intento de 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 yo no quiero usar la palabra fraude pero ya eso está en el ambiente de cara a las elecciones yo mismo y he conversado con él no me manifesté muy de acuerdo con el uso de la de la palabra fraude pero menos voy a estar de acuerdo en que le quiten la escolta a un ex jefe de la policía que tomando en cuenta que fue un elemento implacable contra la delincuencia hoy día quizás caramba y estoy tocando el tema porque ya es público ya trascendió en los medios impresos que supuestamente se le habría quitado la escolta al ex director de la policía nacional entonces esto es una acción totalmente imprudente que a nivel de de ataque político es totalmente innecesario y no puedo apoyar eso no puedo de ninguna manera caminar junto al gobierno en eso no apoyo eso eso está mal o sea si usted por ejemplo va a combatir a leonel fernández hágalo en el plano del discurso si leonel fernández por ejemplo dice que la comida está cara bueno pues el gobierno tiene economistas de sobra para explicar a la población lo que está pasando actualmente si leonel dice que el gobierno está fallando en los pasaportes bueno pues el deber del gobierno no es arremeter contra una persona cercana al expresidente sino básicamente resolver eso o sea que mejor política que mejor defensa que sencillamente hacer eficiente o más eficiente los servicios públicos ese es el ataque del gobierno eso es lo que debería hacer el gobierno no quitarle la escolta a un ex director de la policía cuando todos sabemos que ese es un tema político porque guzmán fermín bueno le ha entrado al gobierno así como le entró a pepe vila eso es interesante porque lo que no hizo pepe vila en su momento cuando guzmán fermín le entró lo acaba de hacer el gobierno porque el ex director de la policía le entró al gobierno con el tema del fraude así no se puede no 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 estoy de acuerdo con eso pero en esa misma línea otra cosa con la que no estoy de acuerdo es el asunto de la fragmentación de los fondos a los partidos yo mismo en un punto x de mi vida estuvo opuesto a que el presupuesto nacional se utilice para para financiar a los partidos pero luego con el paso del tiempo me dije que quitarle ese financiamiento iba a ser peor porque ahora por lo menos la sociedad como tal tiene la facultad moral de reclamarle a los partidos cuando le aceptan fondos de capo y por qué porque la sociedad puede decir mira hijo mío pero yo te estoy financiando cuál es la bendita necesidad de que tú le aceptes dinero un capo si ya yo te estoy financiando las campañas ese presupuesto sale de aquí para que tú no me hagas eso pero qué ocurriese si de repente los partidos políticos no se financiasen a través del presupuesto nacional no sólo tendrían carta blanca sino que incluso tendrían un marco moral para justificar tener contacto con los capos y recibir de dinero hoy día ese tema está penalizado porque la sociedad a través del presupuesto nacional financia esas campañas entonces dicho esto a los partidos les tocaba el desembolso de 5 mil millones de pesos para las elecciones solamente les dieron 2 mil 500 millones y no se ha dicho cuando el resto el gobierno para salirse de abajo de la patana podría decir podría inscribir que como son dos elecciones le dieron alante lo de las municipales pero eso no funciona así porque unas elecciones no se arman de un día para otro usted tiene 5 mil millones y si usted va a ser un uso responsable de ese dinero usted va a armar su cronograma de cara a las elecciones además las agencias publicitarias por ejemplo y los canales de televisión la prensa la radio le cobran por adelantado a los políticos sus campañas que significa esto bueno significa que los políticos tienen que tener dinero en mano para pagar esas campañas en república dominicana a los políticos no se le fía el que le fía a los políticos su trabajo está perdiendo su tiempo tiene que cobrar sí o sí por adelantado porque cuando el político gana usted no lo ve y si pierde como usted va a tener alma para cobrarle dinero un hombre que está perdido por eso por esas dos razones al político se le cobra por adelantado y por lo que lo acabo de decir los partidos tienen que tener su dinero de antemano por lo tanto se justifica con creces que los partidos reciban ese dinero en un único monto pero sorpresivamente no lo recibieron y ha sido tal que incluso el presidente de la junta señores el presidente de la junta que es mucho decir román jaquez le escribió una carta protestándole al ministro de hacienda diciendo que él tiene que desembolsar ese dinero ya que no se puede exprimir a la oposición de esa manera el presidente de la junta hablando en esos términos a josh y vicente el ministro de hacienda al prm en su momento en el 16 y en el 20 se le entregó su dinero íntegro para que hicieran su campaña con eso no se jugó entonces ahora tengo que venir yo que no me interesa ser defensor de la oposición menos el oficialismo hacer un comentario como que yo estoy joseando que no no es que es la bendita ley aunque no nos guste aunque no nos agrade vamos a respetar la bendita ley dejen el relajo así no se hace política quitándole la escolta a guzmán fermín dándole el dinero como si fuese un colmado para la mitad a la oposición dos mil quinientos millones que no es poca cosa pero bueno y cuando le van a dar lo otro dos meses antes de las elecciones presidenciales no 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 el relajo con orden no hay forma en la cual el oficialismo el palacio nacional mauricio de huechea salgan bien parados de esto no se justifica ninguna de estas dos acciones que es lo que sigue que van a hacer después de esto van a meter preso a un miembro de la oposición no sé quién digan o va a salir por ahí una grabación indecorosa cuáles nex por no decir los nex y no copiarme en la frase de bill gulbert digan yo no sé si usted está de acuerdo con eso pero tanto darle los dos mil quinientos millones solamente como quitarle la 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 escolta a guzmán fermín eso no procede pero hay otra cosa y es que acaso eso se hace de forma directa porque sería muy peligroso enterarnos que de alguna manera esa medida contó con la aprobación del actual director de la policía el general ramón antonio guzmán peralta eso es peligroso o sea un director de la policía avalando aprobando que le quiten la escolta a un director eso está eso está muy delicado señores hasta no se la van a quitar ni tienen por qué quitársela entonces porque de buenas a primeras romper con un protocolo qué casualidad que se rompe con ese protocolo que se rompe con ese canon en tiempos de elecciones qué casualidad que se hace eso cuando esa figura pública ha hablado de forma crítica en torno al proceso electoral que viene este domingo eso es un golpe bajo innecesario golpe bajo innecesario señores eso es donde se cae el show suscríbete activa la campanita comenta dale like y comparte estos contenidos gracias por llegar hasta la parte final recuerda que tenemos la plataforma digamos la primordial que es impolíticamente correcto que está poco público que está donde se cae el show que está el otro canal de neody santos que está a terra dali que está la quinta pata y en instagram está la sonrisa sin gato de carlos cordero todos esos proyectos desde acá desde resorte media nuestra casa madrid te recuerdo que resorte media también tiene los servicios de renta de espacios grabación asesoría para proyectos en youtube y otras plataformas emergentes en el 8 29 7 4 1 36 1 le damos todos los detalles gracias y estamos en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1